Hablando, riéndonos tan Dios mío, vale ¿Le podéis dar otro aplauso y ya paramos? Ya está Directo a Ferreiro ¡Ferreiro siempre! Jugando A ver quién se ríe primero Mirándonos tan fijamente Fullando con la cama enfrente Y el suelo mojado Y ahora Soy solo el despojo del hambre Que ibas a llevar a la iglesia Que el suelo está seco de pena Y ahora Como hicimos aniversario Que son 320 mil Para abandonar este barco Hace un año Cortabas mis uñas, decías ¿Qué es eso? ¡Todo bien Guido Gracias.